La decisión que tiene que tomar el árbitro, que toma la decisión de mantenerle la tarjeta amarilla porque Rosada no hay. El que tiene que tomar la decisión es el técnico porque una más y se va. En cualquier momento sabe que Infantino empieza a sacar la Rosada para hacer un mango más. Va a tiro libre correspondiente a Peñarol, va a colocar la pelota. El zaguero de Peñarol, Menos, se levanta un centro entre Bentancur. ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Bentancur! Fue el centro de Menos y al medio del área, como descubierta estaba el área, como desatenta la saga de Wander. La agarró de media vuelta a Bentancur y tiró un bombazo tremendo junto al ángulo superior izquierdo decretando a Bentancur un golazo. Hace pocos, pero este fue un golazo. Gana Peñarol por unos cero golazos de Bentancur cuando transcurren exactamente de juego los 34 minutos. Un gol que sorprendió a todos, sobre todo por el control de Bentancur. ¡Qué bien que paró la pelota en el área! Dos jugadores de Wander lo cortejaban y Bentancur controló con el pecho y la colgó de surda en el ángulo. Apareció, no me la pidió, dijo a mí, dámela a mí. La paró de pecho y la clavó en el ángulo. Ataca con la pelota, Bravo quiere escapar, lo marca, le quita, le quita a Musto, rebote y toma a Hernández, Hernández al medio. A Don Ibaso, Hernández, ¡gol! ¡Gol! ¡Bravo! ¡El de Wander, Bravo! ¡Bravo! Fueron tocando la pelota uno y otro en Ibaso, que Hernández quebravo y la agarró Bravo y la hizo colar la pelota junto al pote izquierdo, sorpresivamente. Una jugada salida de Rambullé por parte del conjunto de Wander. Y la pelota deriva para el jugador Bravo, que cuando transcurre en 43 minutos empata el partido. Empató Wander, está en uno a uno, empató el chileno Bravo. Y era el mejor de Wander, el chileno era el más claro de Wander. Otro gol sorpresivo, una serie de rebotes, le quedó para el pie derecho y de primera la colocó al palo, a donde no llega Dawson. Allá puso la pelota, el número 10 y sorpresivamente empató el partido. Dos minutos y medio, saque de arco, va a tomar carrera para sacar la pelota a Silveira. Levantó Silveira violentamente en la mitad de la cancha, saltan varios hombres, resta con golpe de cabeza a Cepelini para colocar la pelota a Busqué. Al avance Busqué con el balón, Busqué tocó cortito. Remate que vino para controlar la pelota a Silveira, entregando para Busqué. Se va escapando el marcador, tiro centro, remate a Metacur. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Ventancur! Se escapó Busqué hasta la anilla de fondo, tiró el centro de la muerte y Ventancur que está clarito hoy, mostrando una faceta que no venía demostrando, el oportunismo y la certeza. Se dio media vuelta y tiró de derecha contra el pote izquierdo, decretando Rubén Ventancur cuando transcurre en tres minutos del segundo tiempo del partido, el segundo gol de Peñarol. Peñarol dos, Wanderers uno, los dos de Peñarol, de Rubén Ventancur. Dice presente el nueve, no le trajeron ningún nueve, no pudieron contratarlo y aparece justo en el momento donde más lo precisa Peñarol. Buen anticipo ofensivo de Ventancur, gran centro de Busquets, ganó la línea en el delantero y marcó el segundo del partido. 11 minutos del segundo tiempo del partido, informa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Gana Peñarol por dos a uno, autor de los dos goles Ventancur, bravo, había empatado transitoriamente para Wanderers, tiro de meta, le va a pegar el guardameta Kevin Dabson. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Colocar la pelota Dabson contra la mitad de la cancha, llegaron 5.000 espectadores en una jornada nocturna muy fría en Montevideo. Recoge la pelota, Ventancur la pierde, le está quitando el balón, el zagro y el giro del conjunto de Wander Aguirre. Aguirre con la cerda, la cerda colocó por el otro lado, vino para Hernández. Hernández se va con la pelota en la diagonal, escapó de Busquets, levantó un centro, escapó también de la marcación de Anil. Rebota la pelota y la saca finalmente el Ceperini. Avanza Ceperini, juega la pelota en la derecha, la corre la Quintana, esto es peligroso, maniobra la Quintana, lo están marcando, quiere escapar, lo está marcando la cerda. Se lleva la pelota la Quintana, marca la cerda. La Quintana para atrás, coloca para Álvarez Gualas y Ceperini vino centro. Sacó violentamente la pelota Aguirre, la volvió a tomar Álvarez Gualas, entregó para la Quintana, la Quintana para Álvarez Gualas, busca un centro, toca al medio, metió la pelota para Ceperini, que la perdió cuando le quitó a Bravo, levanta a la mitad de la cancha, va a pelota en dirección de Univazo, Univazo para Castillo, para el Pedro Hernández, dio para Univazo, entró con Hernández, tiró violento y gol. ¡Gol de Wander Hernández! Adelantado el jugador Kevin Dabson, la agarró Hernández por la izquierda y tiró cruzado, remate, fue sobre el pote izquierdo, muy mal colocado Dabson y empata el partido Montevideo Wander. La astucia del jugador Bohemia, al ver adelantado, tiró al arco por arriba del guardameta de Peñarol y empató Wander. Cuando transcurren 13 del segundo tiempo, están 2 a 2, empató el partido Diego Hernández. Gran mérito de Hernández, picó el vacío, le ganó la espalda a los dos centrales de Peñarol. Y cuando parecía que no le quedaba espacio para patear, porque estaba el arco muy cegado, sacó un zurdazo cruzado, que Dabson lo quedó mirando, porque la pelota fue tan perfecta, tan perfecta que se colgó del ángulo, no reaccionó Dabson arriba, empata el partido Wander. ¡Qué es, manés, qué es, manés! Tiro libre que va a tomar Cepelini, se va a adelantar Cepelini, ubica la pelota el conjunto de Peñarol, se adelanta para colocar la pena, está esperando para el golpe de cabeza. Varios hombres, viene el tiro libre en largo, viene Ventancur, no alcanza, saca la pelota Wanderer, tomó el número 14 Rossi, la perdió, le quita violentamente Wagner, toma la pelota para el equipo Carbonero Menose, levanta centro, viene a tomar otra vez O'Neill, pierde la pelota, la recupera el conjunto de Wanderer, cuando O'Neill de media vuelta roba una pelota que parecía muy peligrosa, escapa de dos, de tres hombres, lo marca Costa, escapó de todos, envió para Gargano, Gargano le dio la pelota para Dabson, Dabson levantó violentamente alto, le dio la pelota al pecho de Joracosta, Peñarol comienza a pasar nervios ahora, están dos a dos, el pase que vino al medio para Bravo, Bravo entregó la pelota para el delantero, Santurio vino el pase al medio, tiraron, ¡Gol! Ferreira, Ferreira entró con Santurio, y creo que en definitiva, el jugador del conjunto de Wanderer, Santurio decreta el tercer gol para el equipo Bebio, Santurio acaba de excretar, el tercero para Wanderer, se viene abajo el conjunto de Wanderer, y su hinchada, en las distintas tribunas del parque, viera, gana Wanderer, por tres tantos contra dos, acaba de convertir Santurio, que debe haber sido la primera pelota que tocó. Lo dio vuelta Wanderer, titubeó la defensa de Peñarol, salió mal Dawson, que dejó la pelota en el pecho de Acosta, y el pase de Bebio, otra vez la combinación ofensiva, y de Puntín, al mejor estilo fútbol sala, lo da vuelta Wanderer, cómo se durmió la defensa de Peñarol, tres a dos el bohemio, les dije, la puerta de cualquiera de los dos arcos estaba abierta. Y se hace chino, al borde del abismo Peñarol, porque evidentemente solamente puede tener chance del campeonato si gana el clausura. Levanta violentamente la pelota Peñarol, va el remate al medio, corre para tomar Mancilla, atrás, remate de Ventancur, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Ventancur, acaba de empatar Peñarol, jugada de Mancilla por la derecha, un centro de la muerte atrás, y Ventancur que entraba, acaba de excretar el empate para Peñarol, están tres a tres, una tarde de Ventancur, más allá del tropiezo de Peñarol, en el mater y al resultado, empata Ventancur, que es el jumbo del partido, tres a tres, los tres de Peñarol, Ventancur, este es lo de cuenta. Ahora la defensa que se durmió fue la de Wanders, no se dio cuenta que quedaban dos minutos, y Ventancur que cuando aparece, aparece con tres goles, como en el Francili contra Boston River, lo empata Ventancur, se durmió la defensa, mérito de Menoze, vaquilla el resultado del carbonero. que es man, es que es man.